Y ustedes me preguntan todos los días, ¿cuál es la fórmula mágica para vencer a Pedro Sánchez? Pues resistir y vencer, amigos. Esa es la fórmula mágica para vencer a Pedro Sánchez. Decía que el independentismo había hecho mucho daño a las instituciones de Cataluña, mire lo que decía. Es que, claro, cuando ayer juran por su honor, por su moral, claro, esta gente no tiene ni moral, ni ética, ni nada. Pues si hay alguien que ha hecho más daño a las instituciones de Cataluña y es precisamente Pedro Sánchez. Pero atención, que hoy es un día para recordar. Porque todas esas manifestaciones, todo ese esfuerzo que los patriotas están haciendo en Cerraz, los fines de semana, manifestaciones convocadas por Vox, por el Partido Popular, por la sociedad civil, todas esas manifestaciones hoy han tenido ya un primer resultado. Y el primer resultado ha sido ese pleno del Parlamento Europeo, donde, atención, el comisario europeo le acaba de dar un auténtico puñetazo a Pedro Sánchez y a su amnistía. En Moncloa ahora mismo se han quedado temblando porque creían que iba a ser un paseo triunfal y, ojo, que este debate abre en canal la amnistía a nivel de Europa. Es cierto que el Parlamento Europeo puede hacer poco o mucho regular, pero es cierto también que la guerra mediática es importante para tumbar las pentiras de Pedro Sánchez. En este debate hemos visto a Herman Terz y ha dicho directamente que la amnistía es inconstitucional y no cabe en el Estado de Derecho. Vamos a escucharlo. La amnistía es inconstitucional, es ilegal, eso no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico. No lo digo yo, no lo dice la ultraderecha, no. Lo dijo Pedro Sánchez. Cito textualmente otra vez. La amnistía es ilegal, es inconstitucional, no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico. Pedro Sánchez. Su ministro, Marlaska, el 4 de noviembre del 19. La amnistía no está reconocida por el ordenamiento jurídico español. Carmen Calvo, entonces vicepresidenta de Sánchez, el 27 de abril del 21. Planteamos la amnistía, la única respuesta posible es que no es planteable, porque sería suprimir uno de los tres poderes del Estado. Tenían razón y prometieron jamás hacerlo, hasta que perdieron unas elecciones y su mayoría ya no les llegaba con extremistas comunistas, exterroristas, golpistas y malversadores indultados la pasada legislatura. Pero tras las elecciones del 23 de julio les faltaban esos votos y los tenían que pedir a los criminales golpistas de allá arriba, a los criminales golpistas fugados que están allí. Y eso se los han dado en unas negociaciones secretas fuera de España, haciendo unas negociaciones para una amnistía, para seguir engañando a los españoles. Que si lo ofer o no lo ofer. Ahora resulta que hay unas comisiones en el Parlamento que van a controlar a los jueces y el señor Reinders no se entera, al parecer, que hay unas comisiones que van a aterrorizar a los jueces. Eso es lo que está pasando en España, señores. Y eso es un golpe de Estado. Eso es precisamente un golpe de Estado. Con los criminales y con los golpes. Pues amigos, la actuación de Germán Terz, que yo creo que ha hecho un relato perfecto. O sea, si es que la amnistía es anticonstitucional. No es que lo diga Germán Terz, lo decían todos los socialistas antes del 23J. Ahora, ¿qué ha cambiado? Pues directamente que Sánchez ha vendido España y el Estado de Derecho para seguir siendo presidente del gobierno. Esa es la verdad. Pero en este debate, en la Cámara, estaba la líder del Partido Socialista. Y ojo, que como es típico en el socialismo del siglo XXI, en este socialismo totalitario, pues directamente hablaba de que la amnistía no amparaba delitos de terrorismo. Ojo, hay que tener cara que no amparaba delitos de terrorismo cuando lo ha puesto por escrito Puigdemont que se tenga que dar amnistía a todos, a los CDRs, a los que hayan cometido delitos de terrorismo, cualquier tipo de delitos relacionados con el golpe de Estado. Escuchen lo que decía esta señora. Mentir no está bien. Y usted ha mentido. Usted hizo unas declaraciones a un medio español el pasado fin de semana donde dice amnistía a delitos de terrorismo no se ha visto en Europa. La Unión Europea tiene que actuar ya. Le leo literalmente el artículo 2, apartado C, de la ley de amnistía. Quedan excluidos de la aplicación de la amnistía prevista en el artículo 1 los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el Código Penal. A partir de ahora, cualquier afirmación en este sentido estará demostrando que mienten su poder. Pues ahí tenemos la réplica que tenían, amigos. Lógicamente, en la amnistía entran delitos de terrorismo, pero lo peor de todo es ver a la líder del Partido Socialista pues lo que decía en su momento que celebraban cuando España quería jugar a Puigdemont. Y decía que estaba satisfecha. Escúchenla. Yo estoy muy satisfecha con el resultado de la votación. Y estoy satisfecha porque finalmente el Parlamento Europeo ha hecho su trabajo, que no es otro más que cooperar con la justicia española para que la justicia española pueda desarrollar su labor. Durante estas semanas he insistido en muchas ocasiones que el Parlamento Europeo no tiene que juzgar a nadie, pero sí que tiene que garantizar el respeto al Estado de Derecho, la separación de poderes y que la justicia pueda hacer su trabajo sin ningún tipo de diferenciación. Así que estoy muy satisfecha con el resultado de este voto. Han sido unas semanas intensas de trasladar esta información a los compañeros y compañeras porque evidentemente por parte del independentismo se ha hecho un trabajo de presión importante, tergiversando en muchos casos la realidad y poniéndose de víctimas aquellos que lo que tienen que hacer en estos momentos es dar explicaciones a la justicia española. Por parte del independentismo, señora García, y por parte de Podemos, que es el partido con el que ustedes están gobernando España, que dice que Puigdemont es un exiliado, que está expatriado de España por defender sus ideas, que comparte esa propaganda independentista que usted se ha tenido que encargar de desactivar, ¿no? Podemos tendrá que explicar por qué ha votado lo que ha votado, por qué no ha posibilitado que la justicia española pueda hacer su trabajo y en cualquier caso lo que puedo garantizarles es el compromiso del Partido Socialista Obrero Español, de la delegación socialista en el Parlamento Europeo, en la defensa del Estado de Derecho y en la defensa en la cooperación. Pues ahí lo tenemos, amigos. La que dice que está muy mal decir mentiras. Lo que decía antes y lo que dice ahora. Justificando la amnistía, mintiendo, diciendo que la amnistía no cubre los delitos de terrorismo, cuando hace cuatro días decía que estaba muy contenta y que había que juzgar a Puigdemont. Esta es la basura moral que tienen estos políticos casposos que directamente, amigos, están destruyendo nuestra democracia y nuestras libertades.